Bueno masters bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un video random de Fortnite, y bueno como ven soy pobre, y no tengo skins. Y también como ven tengo un paraguas exclusivo del evento del Rift Tour de Ariana Grande, xd perdón gente es que ya se me pegó eso de la exclusividad de Free Fire, ya que en Free Fire todo se trata de exclusividad. Pero bueno dejémonos de hablar y empecemos la partida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sie! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!